Feliz noche para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto en el Palacio de Miraflores. Indira López nos comenta. Adelante, Indira. Feliz noche. Así es, gracias Barry por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa de Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Al culminar la reunión de la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas noches para toda Venezuela. Bueno, hoy comenzamos desde muy temprano. Voy a retirarme la mascarilla para dirigirme al país. Como ustedes bien saben, el día de hoy muy temprano comenzó en esa nueva fórmula de medidas que acompañan la cuarentena en Venezuela. Comenzaron los siete días de cuarentena radicalizada, voluntaria, consciente, disciplinada. Desde muy temprano estuvimos desplegados con los cuerpos de seguridad, policiales, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Unión Cívico-Militar Popular, con los cuadrantes de paz, con el poder popular activado para que se respete el cumplimiento de estos siete días, donde aquellos diez sectores que la semana pasada, desde el primero de junio hasta el 7 de junio, gozaron de una flexibilización para incorporarse a la vida económica nacional, deben volver a la casa. Esta semana la consigna es, quédate en casa. Ustedes bien saben que esta es una fórmula construida en Venezuela, a raíz de experiencias de otros países, recomendaciones de científicos, recomendaciones de gobernadores y alcaldes al presidente de la República, de la comisión presidencial, donde establecimos siete días de flexibilización y siete días de cuarentena. Yo quiero pedir imágenes, porque ante todo debemos felicitar al pueblo venezolano que nuevamente es ejemplo para el mundo, por su nivel de conciencia, por su nivel de acatamiento de estas medidas, que lo que está expresando es, bueno, el conocimiento que se tiene sobre esta enfermedad, sobre el COVID-19, está expresando la conciencia sobre los alcances que tiene este virus, que puede ser letal, y hoy nuevamente el pueblo venezolano ha dado ejemplo al mundo entero. Vimos muy pocas personas en las calles, vimos también la utilización de lo que siempre decimos muy, muy importante, el tapabocas para evitar cualquier forma de contagio con alguien que sea portador de este virus, bien sea de forma asintomática o asintomática. Queremos en nombre del presidente Nicolás Maduro agradecer. Esta semana entonces estaremos desde el día lunes hasta el día domingo cumpliendo la cuarentena radical para esos diez sectores que habían salido a activar sus espacios de actividad económica. Recordamos algunos de ellos, las peluquerías. Ayer el presidente de la República hizo un balance detallado de cada uno de estos sectores, de cómo se habían incorporado a la vida económica nuevamente, los consultorios médicos y odontológicos, las ferreterías, bueno, los talleres de partes y autopartes, los servicios personalizados, industria del calzado, industria de materia prima para la agroindustria y para todo lo que es productos de higiene del hogar y de las personas. Diez sectores que estuvieron activos en franjas horarias distintas para evitar justamente que se dieran embotellamientos en horarios y el balance ha sido muy positivo. Hoy entonces estamos en ese primer día donde estos sectores nuevamente se recogen, los trabajadores de estos sectores vuelven a las casas y permanecen exceptuados de la cuarentena social, bueno, voluntaria y disciplinada en Venezuela, permanece el sector de los alimentos, de los medicamentos y de los servicios esenciales a la población. Bueno, en efecto estuvimos reunidos en la comisión presidencial, las agencias bancarias, era uno de los sectores que se había incorporado la semana pasada y allí estamos viendo imágenes, bueno, todo respetando las medidas. Ya las agencias bancarias esta semana permanecen cerradas nuevamente durante siete días. Estuvimos reunidos en la comisión presidencial, como les decía, justamente evaluando lo que fue el balance que presentó ayer el presidente al país y al mismo tiempo revisando todos los protocolos y mecanismos para mantener la cuarentena durante estos siete días. El fin de semana también salieron nuestros niños, adolescentes, adultos mayores de 65 años a hacer actividad física a un kilómetro a la redonda de su vivienda, de su hogar. Venezuela ha ido respetando, bueno, con mucha conciencia realmente, con mucha prudencia cada uno de estos pasos que hemos venido dando y que son fórmulas que hemos construido en colectivo, en conjunto, como un solo país y como un solo país, bueno, estamos viendo resultados positivos y avances sobre esta materia. Estuvimos también revisando los casos de las últimas 24 horas. Debemos informar que en las últimas 24 horas no se ha registrado ningún caso en Venezuela de transmisión comunitaria. Esto es importante, que lo conozca nuestro pueblo. Ustedes bien saben que cuando hay casos de transmisión comunitaria siempre damos los detalles, dónde han sido localizados, cómo se originaron esos casos, para que las comunidades tomen sus medidas. En este caso, Venezuela reporta cero casos. Debemos también informar que de igual manera se han registrado casos importados y de contactos con estos importados. Son 96 casos importados. 90 casos, todos de Colombia. Ya vamos a ver unos números muy interesantes de Colombia. 90 casos de Colombia. 55 entraron por la frontera en Apure y 35 por el Estado Táchira. Y 6 casos de contacto del personal de apoyo logístico de seguridad que trabaja en el PASI del Estado Apure. Fíjense ustedes, de estos casos que estamos reportando hoy importados, 96 casos, 28 son menores de edad. Estamos extremando todos los cuidados. 28 niños contagiados, que llegaron contagiados de Colombia. Bueno, todos los casos ya fueron debidamente aislados. Están siendo, ya fueron recluidos, internados en los CDI y en los hospitales sentinelas. Ya están recibiendo el protocolo de tratamiento que ha sido aprobado en nuestro país. Y que debemos decir, como lo estuvimos estudiando hoy en la reunión de la Comisión Presidencial, son protocolos que han tenido realmente mucha eficacia y mucho éxito en el control de esta enfermedad. Ahora, fíjense ustedes. Yo quiero mostrar, por favor, un mapa de Colombia, de los casos en Colombia. Estos casos voy a sumar. Quizás ustedes no lo ven a detalle, pero este mapa está actualizado al día de hoy. Colombia ha reportado por el norte de Santander 145 casos de COVID-19. Por la Guajira ha reportado 109 casos. Y por el Arauca, dos casos. Si usted suma los casos del norte de Santander, de la Guajira y del Arauca, tendrá un número muy curioso, 256 casos apenas en la frontera con Venezuela. Y digo que es curioso porque cuando sumamos los casos que han llegado contagiados de Colombia, en Venezuela tenemos 1.255 casos de Colombia. ¿Qué está expresando esto? Un subregistro. Esos números que está dando Colombia y que vemos en su mapa no es verdadero. Es un verdadero subregistro. Están mintiendo al mundo. Y el problema de mentir es que no avanzamos comunitariamente en la comunidad de naciones. No avanzamos en la cooperación sanitaria y epidemiológica de vida. Por eso nosotros hemos señalado con mucha responsabilidad, con pruebas en la mano, de que Colombia, Brasil, hoy epicentro de la pandemia en Sudamérica, son dos graves amenazas sanitarias y epidemiológicas que tiene Venezuela. Hemos venido desde hace semanas, incluso cuando todavía no habían sido declarados epicentros de la pandemia, dijimos que eran una amenaza para nuestro país y que debíamos proteger a Venezuela, crear una muralla, crear, bueno, todo un cerco epidemiológico y sanitario con protocolos, como ustedes bien saben, muy estrictos en toda la frontera. Ahí vimos esos números. Le están mintiendo al mundo, pero también afectan a Venezuela. ¿Cómo explica Colombia que apenas en la frontera tiene 256 casos y en Venezuela, Colombia, tiene 1.255 casos? Curiosidades matemáticas, pero que estadísticamente no tienen una lógica ni una racionalidad, solamente está sustentada en la mentira. Bueno, igual está pasando en Brasil, ya vamos a ver más adelante lo que está ocurriendo con Brasil. Pero yo quería hacer un paréntesis particular con lo que ocurre en Colombia. Una amenaza para Venezuela. Y así lo hemos denunciado. Hemos denunciado los mecanismos perversos que han usado para enviar con nacionales contagiados a Venezuela, los mecanismos donde las bandas delictivas, criminales, paramilitares y de narcotráfico fomentan el paso informal por trochas no autorizadas para que retornen los connacionales a Venezuela y lleguen a la comunidad a contagiar. Y ese ha sido el impulso que hemos tenido en casos comunitarios. Bueno, quiero informar también que ya Venezuela tiene 487 pacientes recuperados. Cuando nosotros sumamos este número al número de casos importados, de Venezuela no tener esos casos importados, podríamos decir prácticamente que tendríamos apenas 15 casos activos de COVID-19 a esta fecha. Pero bueno, Venezuela recibe también la influencia de lo que está ocurriendo en Sudamérica. Pero debemos dar esta noticia. Bueno, se mantiene la lamentable cifra de 22 personas fallecidas y de 1964 casos activos. De ellos, como lo dijo ayer el presidente Nicolás Maduro, más del 80% son casos importados. Así que le hemos hablado al pueblo venezolano con absoluta transparencia, con absoluta claridad de lo que está ocurriendo. No para que cantemos victoria, no. Estamos amenazados. Estamos bajo una seria amenaza. Y por eso debemos respetar y acatar todos los lineamientos que se han emitido desde la Comisión Presidencial, así como directrices de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la OEPS y la OMS han hecho un alerta para Sudamérica, para América Latina, por el repunte que ha significado en los casos en los últimos días. Así que debemos estar todos absolutamente alertas, prevenidos, tomando siempre las medidas al salir de la casa, cuando nos toque salir de casa, la mascarilla, el espaciamiento físico entre una persona y otra, el uso del alcohol, el lavado de vidrio de las manos. Bueno, son medidas que permanentemente, mientras aparezca un tratamiento curativo o aparezca una vacuna que permita un control eficiente y verdadero de esta pandemia que ha tenido impacto en toda la humanidad a nivel global. Bueno, queríamos también informar que en los PASI, en los Puestos de Atención Social Integral, desde el momento en que se instalaron estos puestos para la atención especial de los con nacionales que están regresando, ya hemos recibido 55.924 con nacionales, casi 56.000, y de ellos tenemos 1.609 casos positivos, 1.600 nuevos casos. Por eso insistimos e insistíamos en las primeras semanas, si ustedes recuerdan nuestras intervenciones, siempre decíamos debemos estar alerta porque Venezuela está rodeado por países que tienen curvas exponenciales. Bueno, llegó el momento en que esas curvas hicieron prácticamente una explosión y se convirtieron en el epicentro de la pandemia. Debemos también, bueno, informar que ya al día de hoy llevamos 1.039.506 pruebas, lo que representa 34.650 pruebas por millón de habitantes. Este fin de semana recibimos más pruebas. Hoy diseñamos y revisamos la tercera etapa que cumplirá Venezuela en este proceso de despistaje masivo y un proceso especial que estamos aplicando en el Estado de Zulia. Como ustedes bien saben, un contingente numeroso de médicos y personal de salud salió al Estado de Zulia y que están en este momento, bueno, en un despistaje con más de 100.000 pruebas rápidas y allí estamos a fondo para atender y controlar ese foco. Bueno, el mundo. Me voy a concentrar en Sudamérica. Sabemos que el epicentro de la pandemia a nivel mundial sigue siendo los Estados Unidos de Norteamérica. Allí ustedes lo ven, ya casi 2 millones de casos, una barbaridad. Bueno, 112.055 personas lamentablemente fallecidas. Pero en el segundo lugar, un país vecino de Venezuela por el sur, Brasil. Y hoy, bueno, el mundo ha sido sorprendido con muchas noticias desde este país. La locura del señor Bolsonaro ha sido institucionalizada. Dice una agencia internacional, la web del Ministerio de Salud en Brasil elimina el total de fallecidos y contagios, lo que impide seguir la evolución de la pandemia. Ni siquiera vamos a saber cuántos casos activos. Fíjense ustedes lo peligroso. Lo vimos en un simple ejercicio matemático con la frontera con Colombia. Donde están mintiendo sobre la cifra. Pero ahora también, el señor Bolsonaro ha tomado la decisión de no reportar más los casos. Imagínense lo que significa esto para la OEPS, para la OMS, para el registro epidemiológico que debe quedar para la historia en el combate contra esta pandemia a nivel global. La irresponsabilidad total de dos países que, bueno, tomaron el camino de la mentira, del engaño y sencillamente decidieron ocultar lo que está ocurriendo en esos países. Muy peligroso. Otra noticia de impacto, una agencia, otra agencia europea. Bolsonaro amenaza con retirar a Brasil de la OMS, siguiendo el ejemplo del señor Trump. Han tomado el peor camino que uno pudiera imaginarse. Darle a la espalda a la cooperación y a la solidaridad internacional para combatir y prevenir el COVID-19. Un virus nuevo, un virus que es muy letal. Pero, bueno, hay gobiernos colmados de insensatez, colmados de irresponsabilidad absolutamente reprochable, que el camino que adoptaron fue engañar, mentir, ocultar. Aquí vemos otra noticia, coronavirus en Colombia. Ya hay casi 40.000 casos positivos, dicen ellos. Basta tomar un lápiz o tomar una calculadora y ver lo que nosotros acabamos de demostrar. Ellos reportan en la frontera con Venezuela 256 casos. Pero Venezuela tiene, de los casos que han regresado de Colombia, 1.255 casos. ¿Cómo se explica? La mentira. Estadísticamente no tiene ningún tipo de soporte, ni científico, ni matemático. Es la mentira lo que se está imponiendo. Otra noticia. Ecuador registra 650 nuevos casos de contagio. Y la cifra total de muertos supera los 6.000. Entre confirmados y probables. Debemos recordar, recientemente nosotros mostramos un video, tanto del presidente de ese país, el irresponsable Lenín Moreno, como de la alcaldesa de Guayaquil, donde decía que habían perdido el registro de los fallecidos. Las personas que están fallecidas se han convertido, además del sufrimiento que eso causa a su familia, se ha convertido en otro sufrimiento, una doble victimización, porque además de fallecidos, ahora también son desaparecidos. Dicho por las propias autoridades de este país. Luego dicen, Brasil, México, Chile y Perú, informan números récords de casos y muertes por coronavirus. Aquí está la amenaza en Sudamérica. Y nosotros lo vimos, porque se expresan en los números de quienes están regresando hoy a Venezuela. Vienen con esa misma tasa exponencial de contagios, de crecimiento. Afortunadamente tenemos estos protocolos donde hemos instalado campamentos en toda la frontera, tanto en el estado Táchira, Zulia, Apure, Amazonas y Bolívar. Hay campamentos, hay hospitales de campaña, bueno, dispositivos especiales para la atención de estos con nacionales que hoy están regresando a Venezuela. Y finalmente quería pedir el mapa de Sudamérica. Ahí vamos a ver, ahí está Brasil repuntando, Perú, Colombia. Dice este reporte, de los 589.537 casos activos, el 90.2% se distribuyen en Brasil 57.4% de los casos, Perú 17.6%, Chile 5.2%, Colombia no sabemos, ese número no es, México 3.1% y Venezuela representa el 0.3% de los casos activos en Sudamérica. Bueno, son noticias para que estemos muy bien informados del por qué debemos seguir respetando esta fase de la cuarentena radical donde volvemos a casa, donde nuestra consigna principal debe ser quédate en casa, mientras nosotros vamos apreciando lo que va ocurriendo esta semana. veremos allí el reflejo también de lo que fue la flexibilización consciente de sectores de la economía que estuvieron activados la semana pasada, donde vemos también la evolución de todos los casos, vemos las curvas de control de los casos en Venezuela, y estamos además en contacto con otros sectores de la economía nacional para nosotros hacer una evaluación si podrán ser incorporados en la segunda jornada del 7 más 7. Así que, bueno, nosotros seguiremos informando a Venezuela con la verdad por delante, pero agradeciendo a nuestro pueblo, agradeciendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Policía, a los organismos de seguridad, al Poder Popular, agradeciendo que en conjunto vamos avanzando en el combate contra el COVID-19. Muchísimas gracias, buenas noches. Actualizado el parte de la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19, Venezuela con buenas noticias. Segundo día consecutivo donde no se han presentado casos por contagios comunitarios. También decía la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, que 90 casos se han presentado por parte de con nacionales que vienen retornando desde Colombia, y también 6 casos que han sido por contactos con viajeros. Venezuela suma entonces 2.473 casos por COVID-19 en toda la nación.